Buenas tardes Paco, muchísimas gracias por la invitación y por la oportunidad para poder compartir con ustedes una experiencia que realmente preparando la exposición fue para mí también hacer un ejercicio de memoria de mi propia experiencia. Entonces como relatar una historia que la quiero colocar en un lapso de tiempo situada entre el año 2002 y el año 2020. Es decir, quisiera hablar más o menos de un tiempo largo, un tiempo bastante largo en el que se han dado estos debates, estas experiencias, estas prácticas sobre la memoria histórica en Colombia. ¿Y por qué me quiero remontar al año 2002? Porque básicamente nuestra experiencia en el Centro Nacional de Memoria Histórica se ubica en el primer periodo de gobierno de Álvaro Uribe Vélez, que toma posesión del cargo el 7 de agosto del 2002. Y en ese año se empieza, la llegada de Álvaro Uribe Vélez inicia con una clara negación del conflicto armado en Colombia. Así que uno de sus lemas de ingreso es, en Colombia no existe conflicto armado interno, si no hay conflicto armado interno no hay víctimas, no hay víctimas de crímenes de Estado. En Colombia hay un Estado democrático que se está enfrentando a una amenaza terrorista y ese fue el ingreso, el planteamiento de ingreso del gobierno en ese momento. En el primer gobierno de Uribe Vélez se da un proceso de negociación, es un proceso de negociación con los grupos paramilitares y se emite una ley que es la ley 975 del 2005. Esa ley es una ley llamada Ley de Justicia y Paz. Para muchos, para muchas, esa ley fue nominada como una ley de impunidad y se da este proceso de negociación con los grupos paramilitares y en el marco de ese proceso, en reacción al proyecto de ley, en reacción de las organizaciones sociales, de las víctimas, de la comunidad internacional, de organismos de derechos humanos, la Corte Constitucional hace una revisión de ese proyecto de ley y logra finalmente que la ley pase con una serie de modificaciones y que ingresen puntos no contemplados en la propuesta inicial que tenía el gobierno nacional. Uno podría decir que entonces surge algo no previsto en la ley que es la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, la CNRR, y asume, esta comisión debe asumir tareas de reparación. Entonces es una ley muy contradictoria porque la ley dice, es ley de justicia y paz, ley de justicia transicional, pero no hay conflicto armado, no reconoce a las víctimas de crímenes de Estado, por lo tanto es una ley absolutamente paradójica. La Corte Constitucional intentando recoger reclamos, demandas, hace una serie de ajustes y se crea una Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación. Esa comisión tiene, entre otras funciones, la de atender a las víctimas y reparar a las víctimas. Entonces no hay víctimas, pero sí hay víctimas. Es un poco la contradicción que hay allí. Y la Comisión Nacional de Reparación crea el Grupo Nacional de Memoria Histórica. Y a ese grupo, en ese grupo quisiera ubicarme. Y se le plantea un mandato muy específico. Se dice, el grupo debe hacer un informe que dé cuenta del origen, las causas y las transformaciones de los actores armados ilegales. Ese es el mandato. El grupo debe hacer un informe en el que se pueda explicar a la sociedad colombiana por qué surgieron, cómo surgieron y cómo se han transformado los grupos armados ilegales. Es muy importante tener en cuenta este planteamiento. Y se crea este grupo que en la dirección la asume el profesor Gonzalo Sánchez, un historiador destacado, reconocido, y él pone unas condiciones para asumir la coordinación de ese grupo. Asume la coordinación del grupo bajo el compromiso de que el grupo tiene autonomía y esa autonomía se expresa en tres condiciones básicas. Una autonomía administrativa, una autonomía metodológica y una autonomía para la conformación del equipo. Lo que hace Gonzalo Sánchez en su momento es conformar un equipo diverso, rural, fundamentalmente un equipo que venía de organizaciones sociales, pero también un equipo de académicos para empezar a asumir la tarea de hacer un informe sobre el origen de los grupos armados. El equipo bien hubiese podido plantearse como un equipo académico que empieza a revisar archivos, documentos y que produce un texto. Pero ahí el planteamiento fue distinto y voy a explicar por qué el planteamiento fue diferente y fue dando un poco, marcando lo que serían las características del grupo y hablo del grupo porque el grupo posteriormente se convierte en Centro Nacional de Memoria Histórica. Ubiquémonos en el contexto. Estamos en ley de justicia y paz. Se están desmovilizando miembros de grupos paramilitares. Es un contexto de una violencia, de un pico de violencia altísimo en Colombia. El pico de violencia contemporáneo más alto se ha entre 1998 y 2005. Es una época de masacres en todo el territorio nacional, desapariciones forzadas. Hay un auge enorme del paramilitarismo. Es un contexto que lo precede un ejercicio de negociación fallido del gobierno anterior con las FARC, Andrés Pastrana, que tenía un proceso fallido. Y es un contexto, cuando el grupo asume la tarea, es un contexto en el que priman las voces de los victimarios desmovilizados. Y eso se nota, se evidencia de varias maneras. Es decir, las versiones libres de los desmovilizados paramilitares fueron un espacio para legitimar sus acciones. Las versiones libres de los paramilitares se decían, todas están etiquetadas, responden a un mismo esquema, no aclaran, no confiesan, no dicen, legitiman, exaltan prácticas de violencia. Los líderes paramilitares más emblemáticos asistieron al Congreso de la República y este fue un acto simbólico muy significativo en la sociedad colombiana porque en esa asistencia al Congreso de la República volvieron a exaltar sus prácticas, inclusive con frases como, la historia no reconocerá lo que hemos hecho. Es una época en que hay series televisivas que exaltan, que aparentemente cuestionando, exaltan. Entonces tenemos una cantidad de series sobre los castaños, sobre, en fin, sobre líderes paramilitares, pululan autobiografías sobre los paramilitares y uno se preguntaba, ¿y dónde están las víctimas? ¿Dónde están las voces de las víctimas? Entonces el trabajo que decide hacer el grupo se orienta básicamente por tres principios. La memoria que se va a hacer con las víctimas es una memoria orientada a demostrar que hay conflicto armado, parece obvio, pero es demostrar. Ante la negación del desconocimiento del conflicto hay que demostrar que hay un conflicto. Y las memorias que se van a documentar y que se van a visibilizar deben hacer visible para la sociedad colombiana la existencia de un conflicto y no de cualquier conflicto, un conflicto además de unas dimensiones enormes y de una profunda degradación. En segundo lugar, se trata de un escenario para darle centralidad a las voces de las víctimas. Es el propósito que se plantea en ese momento en el grupo. Son las voces de las víctimas las que tienen que ser centrales. No es dar voz a las víctimas porque las víctimas siempre han tenido voz. Las víctimas venían haciendo ejercicios de memoria histórica desde mucho antes. Es una característica del contexto colombiano. Si se habla de que en España poco se habla, incluso en familia y en comunidad, de los hechos de la guerra en Colombia, las víctimas nunca han dejado de hablar, nunca han dejado de hacer memoria y han apelado a mil formas y a mil recursos para hacer memoria, incluso en las condiciones de indefensión más absolutas de amenaza. Y se trataba de hacer visible esa memoria que las víctimas venían construyendo. Ese era un segundo principio planteado por el grupo. Demostrar que hay conflicto, dar centralidad a las voces de las víctimas, pero otro punto fundamental era mostrar la naturaleza y las raíces y los vínculos políticos que tenía este conflicto. Es decir, no es cualquier conflicto, es un conflicto con claras relaciones políticas. Este es básicamente el contexto en el que surge el grupo y se plantea escoger una serie de casos representativos que en su momento se llamaron casos emblemáticos. Ese fue un uso un poco equívoco porque después vino el cuestionamiento de quién decide que un caso es emblemático y otro no lo sea. Se decidió seleccionar una serie de casos representativos y que esos casos representativos nos permitieran documentar la violencia en esa complejidad de violencia que tenemos en Colombia. Entonces, los casos representativos que se seleccionaron buscaron, por un lado, mostrar la pluralidad de actores involucrados en la violencia colombiana. Entonces, eran casos donde había clara responsabilidad del Estado, casos donde había clara responsabilidad de grupos paramilitares, casos donde había clara responsabilidad de las guerrillas para poder documentar la participación de distintos actores armados. Se seleccionaron casos que dieran cuenta de modalidades de violencia distintas, masacres la mayoría, pero también desplazamientos forzados, pero también desapariciones forzadas. En Colombia la ley reconoce 14 modalidades de violencia, entonces se trataba también de casos que representaran distintas modalidades de violencia, casos que mostraran grupos poblacionales distintos. Se documentaron casos donde las poblaciones afectadas eran poblaciones indígenas, donde también había población afrocolombiana victimizada, población campesina, incluso población urbana también afectada por situaciones de violencia. Se documentaron casos que dieran cuenta de la diversidad territorial, prácticamente todo el territorio estaba afectado, entonces casos de la costa caribe, de la costa pacífica, del sur del país, y fueron más o menos 24 casos los que se documentaron para llegar a un hito que yo considero muy importante, que era la elaboración del informe que menciona Paco. Después de 23 casos documentados, se produce el informe Basta allá, Colombia, Memorias de Guerra y Dignidad, con una particularidad, y es que ese informe no hizo la tarea que el mandato le planteaba. Hablar del origen, las causas y las transformaciones de los grupos armados ilegales, sino que el informe planteó, por un lado, hablar de todos los actores armados partícipes en la guerra, incluidas las Fuerzas Armadas del Estado, y ahí hubo un debate enorme en el país porque se planteaba que las Fuerzas Armadas no son un actor de la guerra, no podían ser equiparadas con los otros actores, pero igual tienen una responsabilidad y se documentó la responsabilidad, la transformación también que han sufrido las Fuerzas Armadas en su participación en el conflicto armado. Y por otro lado, en el informe se decide, el informe tiene una manera de presentación que nos permitió ir un poco más allá del mandato. Hablar de las causas, hablar de las modalidades de violencia, documentar las modalidades de violencia, pero también nos interesaba documentar las prácticas de memoria y de resistencia civil de la sociedad colombiana, y ese fue un punto muy importante. Es decir, durante el conflicto armado, la población no solamente ha sido víctima pasiva de la guerra, las poblaciones han desplegado formas de resistencia ante la guerra, y también ejercicios de memoria, y interesaba que el PASTA ya también hiciera públicas esas formas de resistencia, esas prácticas de resistencia y esas prácticas de memoria. Hicimos un capítulo que a nuestro juicio era muy importante, que era también evidenciar los impactos causados, los daños causados por la guerra, porque una vez documentados, visibilizados los daños, era más factible plantearse una agenda de reparación. Si estos son los daños, esta puede ser una agenda de reparación en un contexto colombiano, y nos atrevimos a formular una serie de recomendaciones. Este es el BASTA ya, que es el documento que plantea Paco y que genera una serie de polémicas en el país. Cuando nosotros presentamos el documento BASTA ya, cuando lo estábamos finalizando, termina el segundo mandato de Uribe, es decir, ya estamos por el año 2009. En 2010 termina el mandato de Uribe y asume Juan Manuel Santos. En ese momento en que asume Juan Manuel Santos, hay una enorme movilización social de las víctimas. El movimiento de víctimas de crímenes de Estado tenía una participación muy activa. Al mismo tiempo que la violencia está recrudecida, la movilización social también lo está. Y las críticas que se formularon a la ley de justicia y paz, las reivindicaciones sociales, la presión de la comunidad internacional, hace que en ese momento, cuando se posesiona Juan Manuel Santos, emita una nueva ley, la ley 1448 del 2011, que es la famosa ley de víctimas de reparación integral. Esta ley, entonces, plantea, hace explícito que el conflicto armado sí existe. Es paradójico, pero tardamos todos estos años desmintiendo el conflicto, pero trabajando el conflicto al mismo tiempo. La ley 1448 plantea, reconoce que hay conflicto armado y reconoce que hay víctimas de crímenes de Estado. Esto queda reconocido en la ley y es una ley que marca un hito muy importante y plantea una serie de medidas de reparación también para esas víctimas y crea una institucionalidad encargada de atender a las víctimas. La ley 1448 crea tres entidades que para el contexto colombiano han sido muy importantes. La unidad de reparación e atención integral a las víctimas del conflicto armado, la unidad de restitución de tierras y el Centro Nacional de Memoria Histórica. Me disculpan ustedes por ese antecedente, pero tenía que ubicarlo para poder entender cuál es la institucionalidad desde la cual yo voy a hablar y en la cual se inscribe esta experiencia que quiero contar. Con la ley 1448, es una ley que se firma a finales del 2011, esto es diciembre, este grupo de memoria histórica se convierte al 2012 en Centro Nacional de Memoria Histórica y el Centro Nacional de Memoria Histórica amplía sus tareas. Ya no tiene solo la tarea de hacer un informe, sino que al centro se le dan cuatro tareas que son muy importantes. Una tarea es continuar con la labor de investigación y continuar con la labor de investigación porque la reacción frente al Basta Allá fue una reacción muy crítica de todos lados, hay que decirlo, y muy crítica de las organizaciones y de la sociedad civil también que no se sentía reconocido en el informe del Basta Allá y hay 482 masacres en ese lapso de tiempo. Piensen ustedes por un momento que una víctima de una masacre se busque en un informe y no aparezca mencionada esa masacre en el informe, ni siquiera mencionada, ni siquiera el nombre. O por ejemplo, los líderes sindicales que se buscaban en el informe y nos decían con razón cómo es posible que frente a un exterminio sindical el tema de los sindicatos aparezca registrado en tres párrafos. O la población LGBTI que dice con toda la victimización de población LGBTI haya un párrafo en el Basta Allá. Es decir, claro, la gente se busca en el Basta Allá y la primera reacción es frente al no encontrarse nombrado de una manera específica, sino más bien genérica, y empiezan una serie de reclamos de personas que eran víctimas de familiares en masacres, desapariciones forzadas y vienen los reclamos también de los grupos poblacionales. Los indígenas piden un informe que haceable la victimización específica de la población indígena. Es decir, reclamos frente al informe hay muchísimos porque este es un informe genérico que además de ser muy, es muy extenso, tiene más de 500 páginas, sin embargo, estábamos documentando un conflicto de más de 50 años con más de 14 modalidades de violencia y con una victimización masiva. Viene también un serio reclamo por parte de la Fuerza Pública estaba previsto que por un lado plantea que ellos son no son actores del conflicto armado, que desmienten la información que allí plantea y que el reclamo de la Fuerza Pública es que este es un informe desde luego nosotros nunca aceptamos esa crítica pero ellos dicen que se exalta a los grupos subversivos, que se exalta a las FARC y que es un informe particularmente inquisidor con la Fuerza Pública. Las FARC por su parte también hacen reclamo frente al informe, tampoco se sienten que es un informe benévolo con la Fuerza Pública. Reclamos por todos lados venían de toda suerte pero tal vez lo que a nosotros más nos inquietaba eran los reclamos de las víctimas que no se sentían reconocidas en el informe. Lo que asume el Centro Nacional de Memoria Histórica es una agenda pendiente de investigación que desde luego el centro más o menos termina con más de 100 informes pero todavía hay una agenda pendiente enorme. Si pensáramos por ejemplo que cada masacre cometida en el contexto colombiano requería un informe pues tendríamos más de 2.000 informes hoy porque ya están documentadas más de 2.000 masacres. En ese momento habíamos documentado 1982 ahora hay más de 2.000 masacres documentadas. Entonces se le plantea al Centro Nacional de Memoria Histórica continuar en su agenda de investigación y ese es un punto muy importante y para esto se mantiene una dirección de investigación. Pero se plantean tres tareas nuevas. Una tarea nueva es crear un archivo nacional de los derechos humanos y esa resulta ser una tarea muy interesante porque nos permite a nosotros reconocer que en el contexto colombiano existían muchísimas iniciativas de archivos archivos que se encontraban en algunos casos en condiciones de altísimo riesgo comunidades que habían adecuado una cocina en donde era una cocina un espacio para guardar archivos archivos documentales expuestos y en muchos casos lo que las comunidades pidieron es que se hicieran copias de esos archivos que se guardaran esos archivos en ninguna organización no recibimos nosotros los archivos originales lo que hicimos fue hacer copias de esos archivos y empezar a recoger información que las organizaciones iban suministrando pero también organizaciones dedicadas a documentar el caso de la violencia en el contexto colombiano. Entonces ese era el segundo gran mandato. Investigación por un lado un archivo nacional de los derechos humanos viene una tercera tarea que para nosotros resultaba muy polémica que era recibir lo que se llamaban aportes a la verdad de los desmovilizados de los grupos paramilitares y de las FARC que también se quisieran o de las guerrillas que se quisieran acoger y documentar esos casos y construir informes a partir de los aportes a la verdad que hacían los desmovilizados. Allí se encuentran esto todavía no es público el centro recibió 14 mil versiones de desmovilizados esto es un archivo impresionante la mayoría de estos aportes no eran aportes pero efectivamente se logró esclarecer muchísimas situaciones a partir de información que daban pasan cosas insólitas cosas no no planeadas no pensadas como por ejemplo muchos de los aportes más significativos se dieron porque paramilitares que fueron muy activos y participaron en hechos de violencia se convirtieron a las iglesias cristianas por ejemplo y en ese ejercicio de conversión terminaron entregando cosas que no estaban planeadas inicialmente decirlas muchos fueron confrontados por las familias y en esas confrontaciones algunos decidieron decir cosas que no estaba pensado ni calculado que las dijesen esa fue la tercera tarea y esa tercera tarea fue difícil compleja pero es una tarea que aún está por entregársela al país y en la cual se registran muchísimas cosas esclarecedoras para el contexto colombiano y la cuarta tarea que se le entregó al Centro Nacional de Memoria Histórica fue el Museo Nacional de la Memoria y ese Museo Nacional de la Memoria aparece también con muchas preguntas ¿cómo hacer un Museo Nacional de Memoria en un contexto con esto quiero como cerrar esta primera parte en un contexto en el que el conflicto armado no ha terminado y lo que quiero decir es lo que Paco mencionaba hace un momento en el contexto colombiano nosotros estamos en una tarea de memoria en un conflicto sin resolver en un proceso de negociación política en un escenario posconflicto y en un escenario de retorno al conflicto eso suena un poco loco pues casi siempre cuando los extranjeros iban a Colombia nos decían es que en el país tardamos 20 años o 30 años para empezar a pensar en un museo o para empezar a hacer un informe de una comisión de la verdad ¿cómo hacen en Colombia? además en un proceso muy heterogéneo porque ustedes van a encontrar en Colombia regiones del país donde claramente el conflicto nunca ha terminado entonces si vamos a unas zonas de la costa pacífica Buenaventura o Tumaco más bien uno diría el conflicto se ha complejizado más aún porque los actores son más diversos porque ya ni siquiera estamos hablando de guerrillas paramilitares y ejércitos sino además se está hablando de las bandas criminales de México de Brasil etcétera hay regiones del país donde el conflicto no se ha resuelto y tienen nuevos ingredientes y ahí hay memoria en esos lugares como por ejemplo Buenaventura o Tumaco que son de la costa pacífica la guerra nunca ha terminado se ha recrudecido y ahí hay ejercicios de memoria y hay casas para la memoria y hay archivos de la memoria pero hay otros municipios del país y otras regiones del país donde los procesos de negociación dejaron un saldo positivo y uno diría hay condiciones similares o parecidas a un escenario post-conflicto se habla de procesos de reconciliación se habla de lugares de memoria se habla de procesos de reparación se habla de retornos por ejemplo de comunidades que retornan entonces al mismo tiempo en el país asistimos a todo procesos en algunas comunidades conflictos vigentes activos en otras comunidades más bien procesos similares o parecidos a lo que uno podría llamar post-conflicto en otras comunidades las tensiones propias de los procesos de negociación y hay que entender un poco Colombia en esa dinámica para poder también entender un poco las complejidades que tiene hacer memoria en ese proceso podría decir yo entonces que las 8 años del gobierno Uribe es claramente un ejercicio de memoria en medio del conflicto y para demostrar que hay conflicto y para demostrar también el impacto que ese conflicto tiene sobre la sociedad colombiana los 8 años posteriores con el gobierno de Santos es hacer memoria en medio de un proceso de negociación memoria en medio del conflicto porque no terminó pero una memoria marcada por el proceso de negociación y qué significa hacer memoria en un proceso de negociación cuando en un proceso de negociación la verdad está en disputa es mucho más claro que cuando se está negociando también lo que se negocia es qué relato del pasado se va a hacer en un proceso de negociación también se está negociando cómo se va a contar la historia y quién la va a contar eso también se está negociando y en un proceso de negociación los actores que están negociando están empeñados en demostrar la inocencia propia y la culpabilidad del otro y eso recae sobre el ejercicio de memoria histórica recaía sobre nosotros todo el tiempo cuando el ejército nos decía por ejemplo nosotros les podemos entregar a ustedes cientos de evidencias de la responsabilidad de las FARC en masacres que ustedes no han documentado en ejecuciones que ustedes no han documentado pero el ejército siempre se negó a entregar su archivo propio ¿sí? entonces entregamos todo aquello que puede demostrar la culpabilidad del otro y la inocencia nuestra o la legitimidad nuestra y por parte de los grupos en particular de las FARC que están en un proceso de negociación sucede lo mismo podemos mostrar a ustedes podemos entregarles a ustedes información de participación del ejército en ejecuciones extrajudiciales en desapariciones forzadas pero obviamente muy poca información de responsabilidad nuestra en violación de derechos humanos y en un proceso de negociación se está viviendo esa tensión porque hay un interés particular por cuál es la versión la inocencia la legitimidad la culpabilidad de los actores que están participando en esa negociación y desde luego hay un interés enorme durante toda la negociación por desprestigiar al otro ¿no? esa es como una característica fuerte entonces diría yo que estos son como los dos momentos de estos dos son 16 años ahora que me pongo a pensar son 16 años que han transcurrido entre Uribe y Santos 16 años por eso nuestros jóvenes no han conocido una cosa distinta a los jóvenes que llegan a la universidad llegan inscritos en estos procesos de Uribe y Santos y tenemos un tercerito al que yo me quisiera referir que es el acuerdo de paz con todo esto en el 2016 tenemos un acuerdo de paz en medio del acuerdo de paz el Centro Nacional de Memoria Histórica sigue siendo su tarea está haciendo su tarea pero en el acuerdo de paz se crea una nueva institucionalidad se crean tres instituciones que le replantean al Centro Nacional de Memoria Histórica cuál debe ser su tarea ¿cuáles son esas tres instituciones? la Comisión para la Verdad y nosotros nos hacíamos la pregunta ¿cuál es la diferencia entre hacer memoria entre un centro que hace memoria y cuál es la diferencia entre una comisión que va a entregar un nuevo informe de la verdad? se crea la Jurisdicción Especial para la Paz la JEP encargada de impartir la justicia en los términos en los que se acordó en La Habana pero que empieza obviamente los beneficios judiciales aquí está la transacción los beneficios judiciales que van a van a recibir quienes se acogen a la ley de justicia y paz se dan sobre la base de contribuciones claras a la verdad y el país empieza en dos años de funcionamiento que lleva la JEP a escuchar contribuciones significativas y sensibles para comprender las responsabilidades y las dimensiones que tuvo la guerra que ha tenido la guerra en Colombia y se crea la unidad de búsqueda de las personas dadas por desaparecidas esas son tres instituciones entonces estamos en un país justo tenemos el acuerdo de paz vienen nuevas elecciones elecciones en el año 2018 retorna el partido de Álvaro Uribe Vélez o sea un gobierno que va en contra de este acuerdo del proceso de paz y esto es un poco por eso hablamos del retorno un retorno a los años anteriores porque es bueno cómo se va a implementar un acuerdo de paz en medio de un gobierno que claramente declara su intención de hacer trizas ese acuerdo de paz yo me quiero referir ahora digamos en ese contexto institucional y a partir de la experiencia del Centro Nacional de Memoria del Museo Nacional de Memoria Histórica qué significa hacer memoria y cómo queríamos hacer memoria allí con ese ejemplo en concreto para plantear que estamos en un contexto de contar una historia que es muy larga que es muy compleja de contar y que no es fácil contarla cuando hay actores armados cuando hay interés en disputa cuando hay conflicto vivo cuando hay conflicto activo y sin embargo y paradójicamente hay muchísima memoria y más aún hay muchísima verdad en el contexto colombiano tal vez hoy una de las preguntas más fuertes es qué hacemos con tanta memoria qué hacemos con tanta verdad a sabiendas de que hay mucha verdad eso no quiere decir que se haya agotado el ejercicio de la memoria ni que esté agotado el proceso de conocer la verdad pero lo que sí es cierto y eso es un planteamiento que ya personalmente lo he hecho en varios lugares es hemos hecho mucha memoria tenemos mucha verdad y por qué tenemos verdad porque en el contexto colombiano hay un activismo judicial también muy fuerte por ejemplo contra el Estado colombiano hay 19 sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos creo que ya hay más tal vez ya hay como 20 sentencias detrás de cada sentencia de la Corte Interamericana hay una lucha social impresionante ustedes saben que para que haya una sentencia de la Corte Interamericana se necesitan entre 15 y 20 años donde están las víctimas donde están los abogados que asumen pero ya hay 20 casos probados de responsabilidad del Estado en violaciones de derechos humanos y yo pregunto ¿cuántos colombianos sabemos conocemos esas sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? casi nadie es que ni siquiera quienes nos dedicamos a estos temas conocemos esas sentencias y entonces frente a tanta memoria y tanta verdad tal vez el desafío más grande es ¿cómo hacemos para que la memoria que las víctimas han hecho con tanto esfuerzo con tanto costo porque hacer memoria ha costado vidas también exilios para que la verdad que se ha podido descubrir con tanto empeño y tanto trabajo tenga consecuencias ¿qué consecuencias quisiéramos que tuviera esa verdad y esa memoria? que tuviera consecuencias éticas que tuviera consecuencias políticas consecuencias judiciales ha tenido un poquito no todas las consecuencias judiciales pero uno diría muy pocas consecuencias éticas y muy pocas consecuencias políticas quiero ejemplificar un poquito esto es decir tanta atrocidad que se ha denunciado no plantea que la sociedad para nosotros lo más claro es cuando se hizo el plebiscito frente a los acuerdos de paz y que el plebiscito perdió y cuando decíamos en las votaciones del plebiscito el 67% de la población se abstuvo de votar ni siquiera perdió el sí ganó sobradamente la abstención el 67% no votó y ganó el no la gente nos decía pero como la gente puede decir que no está de acuerdo con que haya una paz en Colombia pensábamos acaso todavía el pueblo colombiano la sociedad colombiana a esa sociedad no le ha llegado la memoria a esa sociedad no le ha llegado la verdad y tenemos claramente tenemos la convicción de que hay memoria pero la memoria no es pública no se ha apropiado públicamente y que hay verdad pero que esa verdad con todos los esfuerzos que se han realizado tampoco se ha apropiado públicamente y entonces ahí hay un gran desafío hay una memoria importante para las víctimas desde luego pero si esa memoria y esa verdad no se apropian públicamente no tiene consecuencias políticas seguimos eligiendo a los mismos es más pasa un fenómeno en Colombia que nos cuestiona muchísimo paramilitares encarcelados judicializados se lanzan a procesos electorales sus hijos sus esposas y ganan sobradamente no tiene una sanción política no hay una sanción política no hay una sanción ética y si no hay sanción no hay juicio ético no hay posibilidades de una presión social que transforme la realidad que ha permitido que ha en la cual ha acontecido toda esta violencia esa es un poco una reflexión que tenemos allí y que nos demanda una serie de tareas me quiero referir al museo porque el museo planteó entonces como ese desafío de cómo hacemos pública y voy a entonces me dieron un aparatico y quisiera plantear el contexto en el que está el museo y ya con eso voy a tratar de terminar para que podamos conversar un poquito como les decía la ley 1448 ordena diseñar y crear un museo nacional de la memoria yo pude asumir la dirección de este museo durante dos años y medio decíamos ese museo está en un contexto tiene el contexto es una guerra muy larga muy compleja y lo que decíamos es si la guerra ha sido larga y compleja largo será contarla complejo será contarla esto no es un asunto de un periodo de 5 años 10 años son más de 60 años ya en el Basta ya habíamos documentado más de 220 mil muertes en el marco del conflicto armado entre 1958 y 2012 y decimos y eso lo vamos a trabajar mañana un poquito en el panel decíamos estos no son los muertos del conflicto armado estas son las muertes que hemos podido documentar en el marco del conflicto armado 220 mil hoy el año pasado el centro ya había documentado 265 mil en 5 años pudo documentar mucho más seguramente el día que el conflicto armado termine se podrán documentar muchísimas muertes que aún no se han podido documentar cerca de 80 mil 630 víctimas de desaparición forzadas documentadas al año anterior estas no son proyecciones estos son datos concretos a cada número de los que hay aquí registrado le corresponde un nombre una fecha un lugar tenemos más víctimas de desaparición forzada que en la dictadura argentina ustedes recordarán en la dictadura argentina se hizo el cálculo de 30 mil víctimas de desaparición forzada cuando presentábamos el informe de desaparición forzada decíamos en Colombia tenemos una cifra de 80 mil más de 80 mil personas desaparecidas en democracia y esto de democracia es parte de la complejidad de cómo contamos todo esto que ocurre sin dictadura sin conflicto armado y en democracia más de 7 millones de desplazados internos cerca de 29 mil secuestros documentados a ese momento más de 70 mil víctimas de violencia sexual ¿cómo contamos todo esto? pero ¿cómo contamos todo esto? en un contexto en el que no se ha culminado el conflicto lo estamos diciendo a la fecha de hoy entre 2018 y el año 2019 tenemos 500 líderes asesinados una cifra que una cifra que confirma la propia defensoría del pueblo ¿cómo contamos una historia en medio de procesos de negociación? porque se había hecho negociación con las FARC y se anunciaba proceso de negociación con el ELN la otra guerrilla ¿cómo se sigue contando? ¿cómo se hace un museo en el que el conflicto no termina en el que se sigue la negociación? ¿cómo se hace un museo en medio de un proceso de paz de un acuerdo de paz y cómo se hace un museo asumiendo que tenemos un escenario propio del conflicto armado perdón propio del posconflicto ¿qué quiero decir? y es que cuando estábamos haciendo el museo también nos llegaban ya órdenes judiciales de reparación es decir procesos propios de un posconflicto el museo tiene que asumir este contexto bien ¿cuál fue el mandato del museo? se plantea que se debe hacer un el museo tiene como finalidad principal la reparación simbólica de las víctimas de todas las víctimas esto está claramente planteado en la ley se va a diseñar crear y administrar un museo que permita la reparación simbólica para todas las víctimas ponemos la palabra todas porque aquí surgió un debate muy fuerte en el contexto colombiano que por ejemplo las víctimas hay víctimas de las fuerzas militares y desde luego que también las hay y quiénes son víctimas y quiénes son víctimas y que por ley todas las víctimas tienen que tener un espacio y un reconocimiento en un museo de esto se desprende un compromiso ético con las víctimas ser reconocidas visibilizadas dignificadas y partícipes del proceso de construcción del museo nacional de la memoria esto fue un debate y un proceso de diálogo muy intenso con las víctimas víctimas indígenas víctimas afros víctimas jóvenes víctimas de mayor edad víctimas de la década del 80 víctimas del 90 víctimas del año 2000 víctimas de violencia sexual y este diálogo era muy complejo porque cada las víctimas tienen reclamos distintos y perspectivas y expectativas distintas frente al museo por ejemplo algunas víctimas nos decían debe haber una sala por cada modalidad de violencia entonces las víctimas de desaparición forzada decían debe haber una sala dedicada a la desaparición forzada nosotros decíamos bueno 14 salas una por modalidad de violencia las víctimas las víctimas decían debe haber salas por grupos poblacionales una sala dedicada al tema indígena una sala dedicada al tema afrocolombiano de los afros en Colombia debe haber salas también por espacios territoriales es decir era muy complejo porque cada cual tenía una expectativa distinta incluso de arquitectónicamente cómo se debía hacer el museo hubo una discusión muy fuerte en dónde debería ser el museo si el museo se hacía en Bogotá o si el museo se hacía en un territorio porque en Bogotá donde no había ocurrido la violencia ahí también había debates es decir era un diálogo muy complejo con todas las expectativas que había frente al museo y por otro lado se estima que el museo le debe permitir al Estado cumplir con su deber de memoria es decir es un museo para dignificar a las víctimas pero es también un museo que le debe explicar a la sociedad que reconoce que la memoria es un patrimonio público que la memoria del horror es un patrimonio público y que la memoria tiene que ser contada y entonces este museo tiene que asumir este planteamiento y con esto quiero hablar de cuáles son los desafíos con los que nosotros nos encontramos voy a mencionar cinco desafíos y con eso termino el primer desafío que nos planteamos con el museo es cómo desafiamos el poder es decir cómo en ese diseño del museo construcción del museo no sucumbimos a todas las presiones que se recibían allí y presiones unas con más poder y otras con menos poder pero al fin y al cabo tal vez en lo que yo más quisiera insistir aquí es la presión que teníamos de seguir llamando héroes a quienes para quienes nosotros no eran héroes y cómo mostrar más bien las vergüenzas de los héroes que eso es muy importante pongo la palabra héroes allí y la grandeza de los vencidos en Colombia esto es un poco distinto al contexto español pero básicamente queríamos incluso mostrar que también había heroínas porque es que en Colombia fue muy fuerte la campaña de los héroes la acompañó durante 10 años escuchamos propagandas en televisión que decía en Colombia los héroes sí existen y los héroes eran las fuerzas militares eran propagandas televisivas mis compatriotas aquí recuerden pero era un bombardeo permanente de decir en Colombia los héroes sí existen y queríamos poder cambiar esa noción de héroes por incluso noción de heroínas entonces por eso nos interesaba desafiar esa noción de los héroes de los vencidos quiero colocar un ejemplo queríamos recoger historias pequeñas que nos pudieran mostrar grandeza también en espacios locales una de las historias que yo más quise contar porque también me sentía éticamente muy comprometida con esa historia era por ejemplo la historia de las mujeres en el Tigre Putumayo víctimas de las una masacre muy famosa que hubo en el sur de Colombia y estas mujeres nos contaron como contando cualquier anécdota un día que cuando ocurrió esta masacre los cuerpos de las personas que fueron asesinadas fueron abiertos esos cuerpos fueron rellenados con piedras y esos cuerpos fueron lanzados arriba hasta ahí esta es una historia del horror de las muchas que nosotros escuchábamos en Colombia pero lo que nos interesaba contar es que estas mujeres pidieron a a los hombres que sacaran los cuerpos que intentaran rescatar esos cuerpos sacaron los cuerpos sacaron las piedras cosieron los cuerpos y los vistieron y cuando nosotros les preguntábamos por qué hacían eso por qué por qué por qué porque esa acción que era tan difícil esa acción de coger un cuerpo y como ellas nos decían arreglar el cuerpo entonces la respuesta de las mujeres era porque seguramente una madre va a venir a buscar este cuerpo y si no se saca de río no lo va a encontrar y si no lo cosemos y si no lo arreglamos seguramente lo va a encontrar en un estado en el que no quisiéramos que lo encontrase y eso nosotros queríamos mostrarlo como un acto heroico valiente solidario que merecía ser contado es como poder colocar estas historias silenciadas ocultas como historias que se volvieran protagónicas en el museo y encontrábamos en todo lado muchísimas lideradas por mujeres desde la historia de Minelia en Bojayá de una señora que ayuda a recomponer los cuerpos que les da agua con sal a los agonizantes poder recoger todas esas historias y poder decir en medio de la guerra nosotros hemos asistido a lo peor de la condición humana pero en medio de la guerra podemos rescatar lo mejor de la condición humana que también estaba allí y que eso también nos permitiera de alguna manera desmontar discursos épicos y mostrar la grandeza de otra forma colocamos aquí sin sacralizar y sin demonizar ese es un tema si lo podemos explicar un poquito más adelante en segundo lugar y tal vez este era el punto más importante del museo es desafiar la impunidad porque el museo si fue visto por las víctimas como una forma de justicia es decir si no hay justicia en un tribunal el museo es una forma de justicia claro de otra justicia pero de una justicia al fin y al cabo muy importante y es desafiar la impunidad que se consuma con el silencio justamente con el olvido con la tergiversación y con el negacionismo de eso vamos a hablar mañana un poco yo no me voy a demorar mucho acá pero aquí quisiera destacar estos puntos porque esto fue muy importante en el museo y es si algo debe hacer el museo es hacer visible lo que se quiere desaparecer esa es su tarea eso que se quiere desaparecer tiene que ser visible en ese museo evocar la ausencia en muchos casos debe exaltar lo que se pretende destruir una apuesta política una creencia no nos interesa inventariar nombres nos interesa contar las historias que se quisieron destruir las apuestas políticas que se quisieron silenciar los proyectos políticos que no se pudieron llevar a cabo eso eso es muy importante digamos esa era una de las funciones y de los desafíos que teníamos en el museo darle voz a quien se pretendió silenciar estaba clarísimo cuestionar las victorias y las derrotas ustedes saben que las operaciones militares generalmente se llaman tienen tienen este tipo de nombres victoria ya se me olvidaron todos pero tienen unos nombres muy fuertes que también nos interesaba poner un poco en cuestionamiento juntar conectar lo que se quiso romper es decir como el museo podía tejer conversaciones tejer relaciones tejer afectos un museo hace justicia porque contribuye a vencer simbólicamente yo creo que ahí está el papel de la memoria y el papel del museo es que con la memoria porque es un museo de memoria no es un museo de otra cosa con la memoria se logra vencer simbólicamente al perpetrador y esa a veces es la única victoria que se tiene se logra vencer porque se logra denunciar porque se le de alguna manera es que se le impide de verdad se impide que se consuma su propósito su propósito de silenciar su propósito de negar de esconder de destruir y ahí es cuando uno puede decir la memoria vence la memoria gana es simbólico y el hecho de que sea simbólico no significa que no sea poderoso desafiar la desesperanza y este es un punto muy complejo y planteábamos aquí veníamos de un planteamiento de recoger de recoger el planteamiento que hacían los jesuitas españoles que trabajaron en El Salvador encabezados por Martín Baro cuando plantean que la desesperanza es el mejor amigo es absolutamente funcional a la guerra la guerra precisa de la desesperanza necesita de la desesperanza y es muy difícil pensarnos en el punto de la cómo trabajar la esperanza cuando se cuenta el horror es muy difícil cómo construir esperanza cuando se está narrando lo que tiene que narrar este museo y aquí vuelvo un poco aquí es exaltar la capacidad que tiene la gente no solamente contar la victimización también se cuenta no se puede dejar de contar es mostrar los actos de valor de grandeza de solidaridad aquellas cosas que hicieron las personas que hicieron cambiar el rumbo de lo que hubiera podido pasar aquí quiero contar otra historia que a mí me gusta mucho contarla por la fuerza que tiene y una de las historias que nos parecía como épica era la de una maestra en San Carlos Antioquia es un municipio esta maestra figuraba en una lista en las épocas de presencia paramilitar muy fuerte eran famosas las listas las listas que cargaban los paramilitares y estas listas recogían a gente las llevaban a sitios las asesinaban etc esta profesora apareció en una lista y fue llevada con un grupo de personas de San Carlos a un lugar de concentración paramilitar y ella preguntaba yo estoy en la lista y le dijeron si está en la lista ¿por qué estoy en la lista? no sabemos por qué está en la lista yo no puedo estar en esa lista y el paramilitar le decía si usted se llama el nombre y ella si me llama así pero no entiendo por qué estoy en esa lista y ella seguía insistiendo que no sabía por qué estaba en la lista le pide al paramilitar que le deje ver su nombre en la lista el paramilitar le entrega la hoja y ella se la come y era una hoja llena de nombres por los dos lados y ese hecho el hecho de que ella se hubiera comido la lista donde ella calcula que había más de 50 nombres escritos dejó a los paramilitares sin nombres de las personas que tenía que asesinar y son actos que la gente comenta como un acto cualquiera pero ese acto cambia el rumbo de una historia de una historia personal y de una historia comunitaria y eso de alguna manera sí le devuelve a la gente la posibilidad de verse como un agente de cambio y esa es parte de lo que podemos plantear que ayuda a construir esperanza de velar la vulnerabilidad del poder sus quiebres éticos destacando conquistas y los cambios logrados nos cuesta mucho reconocer que muchos muchas cosas que existen son resultado de las luchas sociales y a veces esas conquistas se pierden se ignoran se olvidan y es como traerlas siempre a la memoria destacar el valor de lo pequeño de lo insignificante de eso que cualquiera incluido yo puedo hacer y controlar el guión del horror y del miedo este era un punto muy importante es decir no podemos hacer un museo del horror teníamos la experiencia de los museos del holocausto en Francia en Alemania nosotros tuvimos el privilegio de conocer todos estos museos para tratar de aprender y yo recordé muy bien la frase de una directora de un museo en Berlín que nos dijo yo estoy segura que los jóvenes que ingresan a este museo cuando salen no dicen esto nunca más debe volver a pasar sino dicen yo nunca más voy a volver y es que ese lenguaje del horror que prima en los museos inmoviliza paraliza y nos deja muchas preguntas hasta donde el horror debe copar un museo hasta donde debe ser el protagónico y hasta donde el horror cumple una función movilizadora contar el horror cumple una función movilizada ahí hay toda una discusión también sin resolver desafiar al visitante como un gran reto también planteado en el museo incomodarlo interrogarlo interpelarlo y este es un punto muy importante en el contexto colombiano en el que la guerra ha sido fundamentalmente se ha vivido fundamentalmente en el contexto rural en el que el 90% de las víctimas son población rural campesina indígena afro y que la ciudad vive como si la guerra no hubiese pasado en verdad decimos la guerra en la ciudad se ve por televisión y en la televisión se puede cambiar de canal o se puede apagar yo creo que a veces hay mucho más conciencia de la guerra en Colombia afuera que en el mismo país a nivel urbano hay un enorme desconocimiento de la guerra y se habla de la guerra como algo que ocurre por allá en un lugar muy lejano y la hacen otros entonces de esa guerra yo no soy partícipe esa guerra no tiene que ver conmigo y de alguna manera es como el museo hace que todos cada uno de los colombianos y las colombianas pensemos que si tenemos que ver con esa guerra esa guerra si tiene que ver conmigo de alguna manera entonces se trata de contar historias que nadie quiere escuchar porque es que es muy aburrido y muy molesto hablar de la violencia y seguir hablando de esa violencia o sea de eso no se quiere oír un museo que no dé respuestas fáciles ese era también un desafío un poco no a la pereza mental como está la idea de que todo es culpa a la violencia y parecerá que eso nos responde el tema así eso es culpa a la violencia como si la violencia además fuera una persona tuviese vida propia romper la lógica de causalidad y la dualidad de buenos malos este era un punto muy importante y eso no quiere decir que no se responsabilice pero no caer un poco en esta en esta lógica de los buenos y los malos y a pregunta responder con información y con más preguntas digamos este era un desafío que ojalá la gente se lleve más preguntas muchas más preguntas en el museo desafiar cánones de la estética y de rigor académico ese era un punto muy importante de este museo cómo hacemos un museo donde la gente pueda en sus lenguajes en sus formas particulares hacerse protagonista y dueña de ese museo no es un museo de obras artísticas en el concepto tradicional del arte es un museo donde deben tener cabida distintos lenguajes y distintas formas de construcción de memoria una pregunta muy fuerte que nos hizo una o un desafío que nos planteó un artista en Colombia la maestra Beatriz fue por favor no hagan del museo no conviertan las 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 paredes del museo en las hojas de un libro esa esa pretensión que tenemos de poner una cantidad de información no vuelvan las paredes del museo un libro y cómo hacemos un museo porque además hay mucha memoria activa viva que debía estar protagónica en ese museo validar la experiencia y saberes construidos en ámbitos no académicos que el guión no estuviese solamente en manos de académicos ese era un punto muy importante reconocer las distintas fuentes de producción de saber de memoria y valorar la experiencia como fuente de saber en ese museo básicamente esos son los desafíos que nosotros intentamos asumir y diría como último punto ya construimos cuatro criterios que nos considerábamos muy importantes que se volvieron un poco como los criterios curatoriales en ese museo sabíamos que la misma ley decía no se puede construir una versión ni una versión oficial sabíamos que en ese museo se iban a presentar muchas contradicciones muchas versiones y dijimos bueno este va a ser un museo donde se pueden plantear distintas versiones de los hechos distintas posiciones frente a lo que ha ocurrido allá está en discusión todo está en discusión cuando surgió el conflicto armado si eso es en el 64 o fue en el 58 o en el 48 o a principio ese es un tema en discusión pero hay muchos temas en discusión pero decíamos toda esa diversidad inclusive llegamos a plantear que nos imaginábamos un museo en el que en la entrada dijese bienvenido al disenso no al consenso pero un disenso construido sobre la base de cuatro criterios y es aquí se puede expresar todo lo que usted quiera todas las discrepancias que usted tenga siempre y cuando no distorsione ni niegue lo que está aprobado será un punto muy importante como por ejemplo no puede decir que no hubo desaparecidos en el palacio de justicia porque está aprobado que los hubo aunque hay versiones todavía que dicen no hubo desaparecidos en el palacio de justicia puedes plantear todo lo que quieras tus versiones siempre y cuando no justifique las violaciones a los derechos humanos o sea ninguna justificación ningún discurso que justifique que la violencia era necesaria para o que era necesario asesinar o que era necesario violar los derechos humanos de alguien todas las versiones siempre y cuando esas versiones no contribuyan a la discriminación acentuar exclusiones y acentuar discriminaciones ese era un punto también para nosotros muy muy importante y un un criterio que también polémico pero era intentar como criterio curatorial evitar la polarización social digamos no contribuir a una mayor polarización es difícil garantizar ese criterio cuando se está intentando curar lo que llega al museo pero esos eran los criterios con los que estábamos trabajando el museo se diseñó se hizo el concurso arquitectónico se hizo el guión se hicieron dos exposiciones preliminares y hasta ahí llegamos y hubo cambio de gobierno y hoy el museo entra en una disputa muy importante tal vez podemos hablar mañana de ello porque está justamente la nueva posición frente a qué es lo que se debe contar cómo se debe contar cuándo se debe contar y quién debe contar y esto es poner otra vez el museo en el centro de la batalla por la memoria que es un poco lo que nos está mostrando aplausos 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 aplausos